En realidad nosotros no jugamos un primer tiempo a nuestro nivel. Comenzamos ganando, lo más difícil para nosotros es abrir el partido. Hoy vimos un envidado que nos jugó prácticamente a transiciones de defensa-ataque. Se quiso recoger con mínimo seis hombres, pero en el campo de ellos, en el primer tercio defensivo, muy cerca de 16.50. Y convertimos un primer gol, pero de ahí en adelante dejamos hacer muchas cosas. Nos precipitamos en llegar muy rápido, que nos llegue muy rápido el ataque. En no detenir la línea en el pase para tener la continuidad de juego. Y nos hicieron transiciones de defensa-ataque, sobre todo en pelota-quinta. Terminamos dando la ventaja para un penal y un segundo penal que yo también fui jugado. Fui jugado de fútbol y, bueno, Daniel desafortunadamente hizo dos o tres jugadas de más. Él tiene una técnica muy depurada, se confió, decoró el fútbol. Pero es de humanos equivocarse. En el primer tiempo nosotros, yo voy al camerino, y lógicamente no es que lo regañe a uno, sino que hay que hacerlos caer en cuenta que ese no es el fútbol de nosotros. Que si bien es cierto que Envigado se quiere defender en su zona, nosotros estamos acostumbrados a jugar en zona alta, pero tenemos que ir a la pelota, tenemos que ser proactivos en la recuperación. Envigado es un equipo que está enseñado a darle cualquier cantidad de toques en la mitad del campo para luego ir ganando terreno y llegar al arco contrario. Envigado, así no lo vimos. Lo vimos fue sus mejores llegadas, ya que sus mejores llegadas jugando a la contra. El único jugador que por ahí no antes se equilibraba era jugando de resto, era situación que nosotros no fuimos proactivos para conteneros en esas transiciones y dejamos de hacer muchas cosas en términos de ellos. Profesor, buenas noches. Felicitaciones por el triunfo. Profesor, con mi razón, ¿qué se viene para el Copa Libertadores? Uno va a ver que ustedes están haciendo algunas modificaciones para tratar de buscar ese jugador que les caiga bien por el sector izquierdo, de raíz de la elección de Luis Baez. Por ahí, ¿cómo se está pensando para poder volver a apurar ese sector izquierdo con el trabajo de las bandas? Y lo de Orlando de arriba al final para salir, ¿para ella le preocupa un poco o simplemente fue por el mismo desgaste del partido lo de la variante con los randuarios? Bueno, desafortunadamente, como ustedes saben, tenemos problemas con los extremos y nosotros queremos jugar con los extremos. Hoy llegamos a gobernar, nosotros lo llamamos es extremo mentiroso por colocarle un hombre. Es más un volante, pero es capaz de jugar y en el primer tiempo tuvo tres entradas importantes ganando la banda, pero le faltó tomar una mejor decisión. Nos toca, digamos, para no cambiar tanto el esquema y tener de tener, por lo menos, fijar el lateral de cada uno de los equipos jugar con los extremos porque es una de las maneras que nosotros implementamos para jugar. Bueno, yo pienso que Bernal no sufrió. Si el Ezebio no es un extremo, hace las veces de extremo, así sea con el perfil cambiado. Lo encontramos varias veces y era un trabajo de asociación. La idea era que arrancara hacia adelante, hacia el medio, perdón, y pasara cuando hay valencia. Porque una de las estrategias de nosotros hoy era, digamos, Envigado tiene muy buen fútbol interno, pero no tiene fútbol externo. Era la salida y el dos contrabonos por los laterales. Nos faltó en el primer tiempo hacerlo. En el segundo tiempo, inclusive, salió un hombre de cuando había. Y al segundo tiempo es totalmente diferente, es el nacional que nosotros queremos ver. Haciendo una propuesta arriba, teniendo oportunidades, oportunidades, digamos, importantes. En muchos minutos, en el minuto 3, 8, 12, 15, 21, 24, 22. Ese es el nacional. Ese es el nacional. ¿Sobre Berrío? No, Berrío yo pienso que hizo un gran desgaste. Inclusive su lateral nunca salió al ataque, se dedicó a marcarlo y Berrío generó varias ocasiones de riesgo. Hice un gol y estamos muy contentos por el progreso que ha tenido el futbolístico. La verdad es que lo apreciamos porque es uno de los extremos que tenemos naturales. Ojalá, digamos, no nos bloque cambiar el esquema por las circunstancias de los goles desigados. Creo que, pues, además por patega, cansancio, no por una lesión. No, pero por acá, aspectos negativos y aspectos positivos. En el negativo, el tema de las amarillas, cinco amarillas que no es tan habitual en el Atlético Nacional, y se lleva cinco tallentas en este partido. Pero en lo positivo, para resaltar, que el nacional cabaló ahí atrás, durante este año, no había podido hacer los partidos que iba perdiendo anteriormente, pero en el año no nos pudo remontar, y es muy resaltable este tema. Pero quería hacerle más, y también el sistema medina, que se dio un panquete jurado en diferentes puestos, y el todo nos hizo bien, ¿y de qué manera? Indudablemente que hubo un jugador de un gran rendimiento, como siempre, pero esto es un trabajo de equipo. Aspectos negativos, ya lo dije, en el primer tiempo, a nosotros no nos gusta porque siempre es el nacional. En el segundo tiempo es muy diferente, fuimos proactivos, jugamos en el campo de ellos, y cuando íbamos ganando, nos hicimos una sustitución de Pérez, que es más un volante mixto por jugador de ataque, como es Valoy, el consejo de Valoy tuvo la posibilidad de... O sea, la propuesta de nosotros es arriba, y tomamos riesgos atrás. De todas maneras, yo pienso que sí, nos faltó, digamos, otro poco para haber asegurado el partido. Cosas positivas, muchas, o sea, no es fácil mantener la intensidad de juego. Yo creo que hoy la intensidad de juego, al final, es que por intensidad de juego, colocó en el que no la esboca, a través de los primeros tope nacionales, y yo pienso que por eso también le ganó. O sea, digamos, si llamaba un aspecto físico, que nosotros no hablamos tanto de eso, sino de la intensidad de juego. Y segundo, pues, ¿qué nos gustó? Nos gustó que Pérez ya hizo volca nacional. Nos gustó el respaldo, que es una cosa muy importante, el respaldo de todo el grupo, ante un error humano de un jugador como Daniel. Eso lo destacamos, porque el segundo tiempo, todos los tienen que arropar y tienen que voltear esa partida. Esa era la idea. O por lo menos jugar algo de nosotros. El segundo tiempo, jugamos realmente como nos gusta, realmente para lo que entrenamos, y muy contentos por la ejecución, sobre todo, del segundo tiempo, y por eso somos merecedores de los tres puntos. Hemos hablado de fortalezas, y muchas fortalezas de este grupo, siempre por profesionales que tenemos, la forma como se entrena, otra fortaleza ha sido la rotación, otra fortaleza ha sido ser versátil tácticamente, estructuralmente, independientemente que tengamos unos los jugadores, buscamos esas posibilidades, los jugadores entrenan. Para ello, eso es bueno para nacional, o sea, nacional puede jugar con tres, puede jugar con cuatro, puede jugar el rombo en la mitad, lo que sí, cualquier esquema que nosotros montemos, siempre los principios del juego van a ser los mismos. Lógicamente ese trabajo, porque las interacciones de un esquema a otro, hay diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, línea de cuatro, porque puede ser que contra el rey juguemos una línea de cuatro, de este partido del cien, ¿sí? Entonces, nos tiene muy contentos en ese sentido, porque es crédito a los jugadores, que todo lo que nosotros hacemos y entrenamos, ellos lo sacan a reducir en el terreno del juego, y bueno, hoy por ejemplo terminamos jugando con defensas entre los últimos minutos, un rombo en la mitad, sí, volante laterales y un punto, y sin embargo, pues, le controlamos a partir, porque en mi lado, el segundo tiempo, no me acuerdo que haya tenido una opción de gore, solamente un remate, por ahí un tiro libre, que tuvieron, y nacional, todas las posiciones, o todo el partido, el segundo tiempo, fue para nacional. Gracias.